Y entonces, el lobo siguió soplando y... Durmiéndolos. Oiga, y siempre hace lo mismo. Casi. Y lo hace con todos sus hijos. Claro. Como nosotros decidimos planificar nuestra familia, estos son todos nuestros hijos. Y les podemos dedicar más tiempo. Pocos hijos para darles mucho. Si usted también desea planificar su familia, pida orientación en los centros de atención del sector salud. Pocos hijos para darles mucho.